Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cotton Strike 2 y en el día de hoy vamos a ver los mejores momentos de clasificatoria al Major, en este caso el RMRA, como sabéis ayer empezó el B, así que vamos al lío, vamos a ver cuál ha sido la mejor jugada. Esta es muy top, esta si no me equivoco la vimos en el día de ayer porque Monesi le mete una humillada con el taser, como se ríe el ruso, pero es que fijaros, lo hace muy bien, el movimiento del ruso es una maravilla y logra tasear al enemigo. Ok, bueno, Grims, que estoy un poquito triste por él porque se ha quedado chicos y chicas a las puertas del Major, a no ser que se clasifiquen en Lanzas Qualifiers, como sabéis los tres equipos de cada grupo que queden con 1-2-3 se enfrentarán solo por un puesto. Claro, en seis equipos un puesto es una barbaridad, es muy, 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 muy difícil. Y bueno, otro que me da muchísima pena, por supuestísimo, Falcons por Zumpayus, también en IP por Alex, que por cierto he leído que en IP va a hacer cambios. Vamos a ver esta jugada de Jazz, que la recuerdo. Va a sacar el cuchillo y le deja a uno de vida, tío. Y el otro encima, Nuscov, y le mata. ¡Rebueno! Ahora vamos a pararte que nos clasificamos chicos y chicas, así que ya sabéis que habrá pegatinas de Movistarco hoy. ¿Qué decir? He visto alguna la que se viene. Vais a comprarla mucho, vais a comprarla mucho. Es muy top una de ellas. Y bueno, Fame, holdeando aquí tranquilísimamente también un Virtus.pro que ha logrado, si no me equivoco, un 3-0. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro trade link. A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos, ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su port 24-7 por si tenéis cualquier duda. Si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar 5 dólares utilizando el código BLACK. A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y dos, tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Bueno, clasificaron ganando a... a Navi. Que por cierto, para la gente que se pregunte. BLACK, Movistar Coy es leyendas o es aspirantes o qué es. ¿Dónde estará la pegatina de la cápsula? No se sabe aún. Hasta que no acabe, chicos y chicas, el RMRB y salga el ranking de Valve, no se sabe si Coy va a ser A, o sea, va a ser leyenda o aspirante. ¿Por qué motivo? Pues porque todo se rige en base a ello. Muy bien Eternal Fire también, ¿eh? Muy, 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 muy merecido que los turcos estén en ese Major y un Kalix que hace una maravilla jugada. Bueno, Nine Pandas que no logró clasificarse. Amcal, muy bien, ¿eh? Tienen muy buen equipo. ¡Ay, esa agresiva fue top, tío! ¡La cuchilla! Si no me equivoco, perdimos la ronda, pero la agresiva estuvo de puta madre porque le quitamos cuatro armas, ¿eh? Ese partido fue God. ¿Yo subí la reacción del último mapa? ¡Wow! Nafani, estás totalmente destruido en 3, 2, 1... ¡Wow! ¡Menuda barbaridad! Hay Nafani que les habrá llamado de ratas hasta arriba. Bueno, vamos a ver qué tal el B, ¿no? Vamos a ver... Este vídeo lo estoy grabando a día domingo. Vamos a ver si Spirit y Vitality reinan en ese RMRB. Voy a ver el resto de equipos, ¿no? Muy bien, Faze también clasificado, por supuesto. Si no recuerdo mal, 3-1, ¿no? Quizó también, tío. ¡Qué felicidad! Que tanto los portugueses como nosotros las hayamos conseguido. Eso sí, pasando por encima de NIP. No sé si lo he dicho antes. Alex se... Bueno, va a haber cambios. Si no recuerdo mal, Confi, Histak y Hedtrick se van. ¿Y qué da Alex y el quinto, que no recuerdo? También el entrenador se va. Muchos cambios en NIP, tío. Muchos, muchos, muchos cambios. ¡Oh, Magis! Pero qué pena, tío, que Falcon no haya logrado... ¡Ay, Dios! ¡Batada Robb! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Y si fue 3-1, Faze? Porque quedó ganado 2-0. Quedó con un gran, gran, gran nivel. En Leyendas Tranquilitos. ¡Hostias! ¿Te da tiempo? ¡Qué barbaridad, tú! ¡Guau! ¿Vale? ¡Galix se cae! ¡Ay, la cuchilla! ¡La cuchillada! Pero bueno, no pasa nada. O sea, si esa jugada de IME fue loca. Era un 4-2, recuerdo. No, peor. Era un 5-2. Y no lo hacen, tío. Nada, la jugaron de libro esta ronda, tío. Podíamos haber ganado a Navi, tío. Una pena. ¡Uy! ¡Supa! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Y claro, imagínate hacer eso en un 14-13. Estaban todos muy nerviosos, tío. Y se notaba. ¡Ay, que la cuchillan! ¡A el rumano le cuchillan en Rumanía! Le aplicaron la ley rumana, tío. Vale. Está haciendo un trigger-discipline beat de locos, eh. Vamos a ver. Vale. Madre, en el solito. Madre mía, la aversión que se están metiendo. Rondaza de madre. Porque, mira, mira. Magis creo que está diciendo, ¿pero qué coño están haciendo? ¿A dónde iban? Bueno. Broky. Con el AVP de MOZ. De MOZ. De ROPS, perdonad. Y, como sabéis, tiene el AVP número uno de la nueva caja. Sabe cosas ROPS, eh. Vale. Vaya, primer partido. Hay que te toque faces, loco, tío. Y cargan definiendo. Se fue. ¡Uh, colateral! Fue con lágrimas esa Katowice. Pero bueno, deben estar felices. Con ese 3 a 1. Y no sé si será la leyenda. Supongo que sí. Y Reyn dropeando el arma para que... ¡Ay, qué listo! ¡Qué listo, tío! El Nico. Perdonad. ¡Qué listo! Nico dropeando el arma, loco. Para hacer el ruido y que se la crea. Y el discipline de Snappy aquí. No creo que mata a Boros, ¿no? Pero tiene a 2 ahora. Oh, ahora aquí ya. Una vez ves a 2, tienes que disparar sí o sí. Qué bien, sorte. ¡Qué bien, sorte! Rondaza, eh. Redwood no sé si clasificaron o se quedaron a las puertas. Tengo dudas. Es que el último puesto va a ser loco, chavales. Imagínate pelearte contra 5 equipos por un puesto, tío. Una barbaridad. Hostia, la troleada que se pegaron, tío. Que dejaron el M4-1S en el suelo los NIP. Es que fue muy heavy, tío. O sea, fijaros el buy que tienen y se dejaron el M4-1S. Qué cojones. Estaban fuerísimas, yo creo. No sé si se esperaban cómo fueron las cosas y llegaron muy tilteados. Aparte eso, les estaba metiendo una muy buena paliza. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Decidme en los comentarios si os gustaría otros mejores momentos del RMRB. Y espero, como siempre, que os haya gustado tanto como a mí. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!